La modelo norteamericana Kendall se posiciona como la mejor pagada de la industria de la moda mundial. Según la lista anual de la revista Forbes, gana 22,5 millones al año, superando a las modelos y sus compañeras y amigas Bella y Gigi. Según la edición norteamericana de la revista El, estos ingresos se deben a que mantiene una relación comercial con marcas como Adidas cuyo cuñado, Kanye West, es gran inversionista y ha puesto a toda la familia como embajadores Steele Lauder y Calvin Klein. Por otro lado, su antecesora, la modelo, mantiene relación con Swarovski y también Adidas. Las mejor pagadas según la revista El, a pesar de que la modelo es la mejor pagada del año, su hermana menor, podría destronarla en caso de que también fuera modelo, ya que se estima que su fortuna este año ascendió a los 166,5 millones de dólares. A continuación te mostramos el top 5 de las modelos que encabezan la lista. 1. Kendall, 22,5 millones de dólares, 2, 13 millones de dólares, 3, Chrissy Teigen, 11,5 millones de dólares, 4, Rosie Huntington-Whiteley, 11,5 millones de dólares, 5, cara de Levini, 10 millones de dólares, 5, todos están leyendo, Ingrid Coronado muestra ultrasonido de su embarazo confiesa a su hijo que no quería adoptarlo.